Atención. Exclusiva. En directo desde el monte Olimpo. Fin de ciclo. Tensa discusión en el vestuario de los dioses. Un nombre en boca de todos. Auer di Nazareti. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Venga, va, va, pínchalo. Para todas las mujeres del garito. De serio escucho ya. ¿Quién es el que está sonando? No suena mal, eh. ¿No conoces al famoso Auer di Nazareti? ¿Auer di qué? ¿Es una hembra o qué es exactamente? ¿Pero qué dice el cebo? ¿Es un becario? No, no. Así no. Becarios no, eh. Vale, becarios no. Nunca más. Yo amo a Auer di Nazareti. Eres la estrella que lo está petando en estos momentos. Apolo, tío. Céntrate, macho. ¿Ya estoy harto de estrellas del rock? ¿No quiero más? O sea, primero me trajiste al Morrison, haciendo el idiota todo el día. Ahora tenemos al Kurt Cobain, que también está berreando, que no se le entiende ni cuando canta el cabrón. Y luego ahora, por último, la Amy Winehouse. O sea, es que no había otra. Amy Winehouse. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Se ha ventilado el minibar. Sí. Es que me ha dejado sin ningún chupito pa' mañana, tío. O sea, por favor, tráeme a alguien por lo menos que pinte y que me dibuje desnudo y así estoy contento por las mañanas. Venga, chaval, pabila. Sinvergüenza eres. Pero, ¿y por qué estáis perdiendo vuestros respiros hablando de gusanos? Pero por Zeus, compañeros, es que ninguno leís la Olimpedia aquí. Madre mía. En el volumen 21 lo dice muy claramente. Fijaos, dice que Auer salvó a la música popular de la gran crisis creativa que había. Porque estaban los que hacían reggaetón, que eran un montón de artistas con canciones obsoletas que no valían absolutamente para nada. Era todo lo mismo. Y los mortales no sabían escuchar nada que durase más de dos minutos, ¿eh? Fijaos, dos minutos. Increíble. Madre mía. Pero la música de Auer es algo que nunca habíamos visto. Sobrepasa todo lo que conocíamos hasta ahora. Es increíble. La música de Auer está en guerra contra todos los convencionalismos. ¿Guerra? Venga, cerebrito, cállate un poquito. Nadie sabe más de guerra que yo y nunca he ido a hablar de ningún Auer. Voy a reventar a ese gilipollas. Calma, Ares, moderación. Solo ese tratado mortal. Seguro que es un pintamonas como Guardiola. Más o menos, sí. ¡Montamonas! ¡Bécil! ¡Gilipipa! No podrás ser peor que Odiseo. Dioses, estáis locos. Auer es el puto amo de la música. Es el mejor artista de toda la historia. Apolo, ahí te has pasado. Se avecina una gorda. Atención en exclusiva mundial. Como os hemos anunciado, hay conflicto en el vestuario de los dioses. Tenso cara a cara entre Ares y Apolo. ¿Somos líderes? ¿Sí? ¿Sí? Bien, bien. Venga, va, va. Venga, volvemos al directo. Venga, va. Pinchado, pinchado. Zeus, Zeus, que no hemos nacido ayer. Ya me conozco cómo funciona esto. Primero empiezan teniendo éxito. Luego nos quitan a nuestras mujeres y al final nos acaban suplantando. Sí, sí, sí. Es que este tío no sé de qué va, quién se cree que es. Vamos a enseñarle modales al abuel este. Se va a enterar. Eso, eso. Os prestaré mi tren. Le llorará una buena. Sí, sí. Venga tú, al lío. Bueno, bueno, bueno. Tranquilos todos, ¿eh? Sin muertes todavía. Que no quiero verle la cara tan pronto. Ay, dioses míos. Ya estamos otra vez. Atenea hija, anda. Vístete, que tenemos trabajo. Vale, vale, venga. Atenea hija, anda, vístete, que tenemos trabajo.